Todo está bajo normalidad en la ciudad. Sí, este es un guachimán, este es un guachimán. Vamos a ver todo detenido. Vamos a ver todo detenido. Vamos a ver todo detenido. Miren esta mujer, ¿dónde la detienen? Miren esta mujer, ¿dónde la detienen? Miren esta mujer, ¿dónde la detienen? Miren ahí. Belky Rodríguez, palmarito, palmarito. ¿Cuántas veces se va a poner palmarito, Belky Rodríguez? Wilson Pérez, mi saludo. Yo Belky, Paulino. Una dama detenida. Tú de arriba, tú de arriba. Una dama detenida, mirenlo ahí, mi gente. Una dama detenida. La mortaron porque estaba haciendo... Hermano, usted me dijo... Se ve ahí. Se ve ahí. Se ve ahí. Se ve ahí. Está bien. Está bien. Está bien, mi gente. Mi gente. Estamos en vivo, en el paso a paso, con la Policía Nacional. La página que te informa. La página que te informa. La página que te informa. Los jevitos y jevitas de Papito Forever. Paso a paso con la Policía Nacional. En el recorrido, en el recorrido del toque de queda 2020, mi gente. En el toque de queda 2020. Damos paso a paso. La avenida Antonio Guzmán se...